Con una noticia que dice lo siguiente, Chicano al rescate de Sánchez paraliza un informe del Tribunal de Cuentas sobre el COVID hasta después del 23J. La presidente del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha salido al rescate del gobierno de Pedro Sánchez y ha conseguido paralizar un informe sobre los contratos de emergencia de los ministerios durante la pandemia del COVID-19 hasta después de las elecciones generales del 23J. El Pleno del Tribunal presidido por Chicano y con mayoría izquierdista rechazó hace dos semanas la aprobación del informe de fiscalización sobre los contratos suscritos en pandemia por casi una docena del Ministerio de Coalición alegando supuestos defectos técnicos y jurídicos. Dicho informe fiscaliza la gestión de los ministerios del área de Economía y Social y sus organismos públicos en los meses de pandemia cuando se utilizaron los contratos de emergencia de forma generalizada. Afecta por tanto a los departamentos de asuntos económicos, hacienda, transición ecológica, industria, sanidad, agricultura, inclusión, transportes y sanidad. Todos ellos gestionados por el PSOE y a los de trabajo, derechos sociales y consumo con titulares de Unidas Podemos. Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas denuncian que todo obedece a una maniobra de la presidente Enriqueta Chicano y de los consejeros de izquierdas del Tribunal para no perjudicar al Partido Socialista antes de la celebración de las próximas elecciones generales. Por ello se ha paralizado su aprobación en el Pleno para que no se den a conocer los resultados perjudicando a los socialistas. Pues esta es una más amigos, esta es una más de Pedro Sánchez y decimos que es una más por una sencilla razón, por la sencilla razón de que el Tribunal de Cuentas español no es un organismo independiente, es un apéndice más del gobierno socialista, como ha hecho con la fiscalía, como ha hecho con el Tribunal Constitucional y siempre utilizándolo esto de forma torticera como si fuera un órgano del partido. Que no, señor Sánchez, que esto lo pagamos todos. Señora Chicano, usted tiene que sacar esos contratos y ver cómo se negociaron de forma indecente en medio de la pandemia donde murían miles de personas. Pero claro, eso no interesa a medio de las elecciones, por ver la miseria moral que tuvieron estos señores cuando la gente se moría porque no habían tomado medidas y sobre todo como unos enriquecían a costa del erario público y a la costa de la muerte de muchos españoles.